Hola, yo soy Paco y en esta ocasión grabaremos el tag de las 20 canciones. Fui taggeado por tres Pacos, vayan a su canal si no lo conocen, dejaré el link por aquí o por aquí abajo o por algún lado donde se me ocurra. Sus videos son bastante, bastante buenos, lo recomiendo muchísimo. Y me sentí súper especial porque me taggeo a alguien, nunca alguien me había taggeado, ya no soy tan ignorada en YouTube, hay gente que me está notando. Y pues comencemos con este tag. ¿Cuál es tu canción favorita? No sabría decirles mi canción favorita, porque tengo muchas, pero la que he escuchado bastante últimamente y la traigo súper pegada, es la de Peanut Butter de Galán. ¿Canción que más odias? Cualquiera elana al rey. Me dan huevísima, me aburren, no me gusta la letra. Aparte es culpable en la horrible moda de ponerse flores en la cabeza. Mátenla, por favor. ¿Qué canción te pone triste? La de To Be All At Home de Cinematic Orchestra. Me pone bastante triste. Es como para escucharla en un día lluvioso, gris, como mi corazón. ¿Canción que te recuerde a alguien? Yo creo que sería la de I Could Be The One de Avicii. Y me recuerda a un viaje que tuve en Vallarta con unas amigas que estuvo medio hardcore y pasaron muchas cosas muy chistosas y esta canción estaba súper de moda y siempre sonaba en el androide. Me recuerda muchísimo a ese viaje. ¿Canción que te pone feliz? Emergency de Icona Pop. ¿Canción que te recuerde a un momento en específico? Es la de Big Brother de que difícil se me hace. Y me recuerda por un momento muy, muy vergonzoso. Tenía una clase de oratoria en la escuela y la primera tarea era cantar una canción en frente de todo el salón para que te quitara la pena. Y ya después de una oratoria se te fuera pasando y ya fuera como más equis. Y pues yo cante esta canción y siento que hice los en mi vida y fue el peor momento, no me quiero acordar. Y es que ya me acuerdo bien porque lo bloqueé de mi mente. Adiós. ¿Canción que te recuerde a un momento en específico? It's Time de Imagine Dragons. Y me recuerda mucho cuando me cambié de León a Guadalajara. Como súper dramático, que dejé a mi pueblo y a mi gente y me vino una vida nueva. Canción cuya letra te sabes perfectamente. Yo creo que bastantes, pero la que más me gusta cantar es la de Todos me vieron de Gloria Trevi. Me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayendo a tus pies. Canción que te hace bailar. Jinza, ta. No se moverá el culo. Canción que te ayuda a dormir. No escucho música para dormir, no me deja dormir. Canción que te gusta en secreto. Pues ni tan secreto porque lo dije en un video, pero es la de Flash de Lorena Herrera. ¿Con qué canción te identificas? Obviamente con Born This Way de Lady Gaga. Esa canción me pone bien loca. ¿Qué canción te encantaba y ahora odias? Yo creo que la del taxi, porque desde que mi hermana de 13 años la escucha, le quitó toda la diversión y me perturbó demasiado. Imagínense niñas de 13 años de secundaria bailando esta canción con súper doble sentido y súper vulgar. ¿Qué está pasando con este mundo? ¿Canción de tu disco favorito? Yo creo que sería la de Headlights. De Robin Schultz. No sé cómo se pronuncia la verdad. ¿Qué canción puedes tocar con un instrumento? Ninguna. Soy una inútil. ¿Canción que te gustaría cantar en público? Ninguna. ¿Qué oso? No canto. ¿Canción de tu infancia? Obviamente cualquiera de R.B.D. Esta canción me mueve. Me mueve algo adentro. Lo siento. Ni me la sé bien, ¿qué oso? Me la solía saber hace como 10 años, más o menos, yo creo. Una canción que nadie espere que te guste. Supongo que tendría que ser heterosexual. ¿Algo de banda o algo así? La verdad no sé. ¿Canción que quieres que pongan en tu funeral? ¡Qué fuerte! Pues yo quiero que mi funeral sea colores y felicidad y súper gay y todo. Entonces yo creo que sería Sissy That Walk. Y finalmente, ¿qué canción te gustaría que pusieran en tu boda? La de Kimmy Love de Ed Sheeran. Súper romántico y así bailando con mi vestido blanco enorme y con una cola gigante y con mi velo de novia. Voy a ser la novia más bonita. Bueno, ese fue todo el video por hoy. Espero les haya gustado. No olviden darle un dedito arriba, suscribirse a mi canal que es completamente gratis. Y yo taggeo a mi amiga Jera Valenzuela, a Mario Pineda y a Pepite. Bueno, creo que ahora sí es todo y yo los veré muy muy pronto en otro video. Bye.